novena al sagrado corazón de jesús octavo día vivir siempre respirando llamas de amor divino por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén oración preparatoria o corazón divinísimo de mi amado jesús en quien la santísima trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias concededme un corazón semejante a vos mismo y la gracia que os pido en esta novena si es para mayor gloria de dios vuestro sagrado culto y bien de mi alma amén oración del octavo día o corazón amantísimo de jesús trono ignio y lucidísimo inflamado en el amor de los hombres a quienes deseáis abrazados mutuamente en vuestro amor yo deseo vivir siempre respirando llamas de amor divino en que me abrace y con que encienda a todo el mundo para que os corresponda amante y obsequioso dadme la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos o amante corazón y la que os pido en esta novena si es para mayor gloria de dios culto vuestro y bien de mi alma amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oraciones finales o padre eterno por medio del corazón de jesús mi vida mi verdad y mi camino llego a vuestra majestad por medio de este adorable corazón os adoro por todos los hombres que no os adoran os amo por todos los que no os aman os conozco por todos los que voluntariamente ciegos no quieren conoceros por este divinísimo corazón deseo satisfacer a vuestra majestad todas las obligaciones que os tienen todos los hombres os ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de vuestro hijo divino y os pido humildemente la conversión de todas por el mismo suavísimo corazón no permitáis que sea por más tiempo ignorado de ellas mi amado jesús haced que vivan por jesús que murió por todas presento también a vuestra majestad sobre este santísimo corazón a vuestros siervos mis amigos y os pido los llenéis de su espíritu para que siendo su protector el mismo deífico corazón merezcan estar con vos eternamente amén en este momento puedes colocar aquí la petición que deseas obtener con esta novena oh corazón divinísimo de jesús dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles oh corazón inefable y verdaderamente amable digno de ser adorado con infinitas alabanzas por ser fuente de todos los bienes por ser origen de todas las virtudes por ser el objeto en quien más se agrada toda la santísima trinidad entre todas las criaturas o corazón dulcísimo de jesús yo profundísimamente os adoro con todos los espíritus de mi pobre corazón yo os alabo yo os ofrezco las alabanzas todas de los más amantes serafines y de toda vuestra corte celestial y todas las que os puede dar el corazón de vuestra santísima madre amén sagrado corazón de jesús en vos confío si esta oración fue de bendición para tu vida compártela con tus amigos familiares con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición que dios te bendiga